No has criticado a mí cosas simpáticas. Ahora las cogiste con... Estupideces como si tú fueras una tarada. Ya no estés hablando... ¿Sabes qué? Uno no tengo el tiempo para estar hablando. Yo no sé para qué me... Si no tienes tiempo, anda vete para... No, la verdad que qué pérdida de tiempo, maquillaje y todo. Yo no sé esta vieja para qué me invita a venir hasta su casa y encima de eso me larga. Pendejada es la que tú hablas. Dime cosas arrechas, chica. Tienes un pedo arrechísimo como son los óvulos que tú tienes y te lo tomas tan frívolamente. Una caraja que guarda en un freezer, chica. Una caraja que guarda en un freezer unos óvulos. O sea, para... Es una caraja que tiene un pedo y es importante. Obviamente tú tienes un pedo muy grande, chica. El pedo lo tengo es contigo. Lastimosamente, a mucha gente le duele la verdad en la cara. Ella me preguntó cuál era mi problema y yo se lo dije. Si te pica, ráscate. Todo el mundo lo sabe, no lo sé yo solamente. Lo de que tú eres chavista, chica. Si yo fuera chavista, con lo arrecha que yo soy, tú me conoces, que estoy trabajando desde los 16 años, si yo fuera chavista no estaría en mi país defendiendo el chavismo. ¡Defendiendo el chavismo! ¡No! ¡No! Peleando a los que se están muriendo en la calle hoy día. Yo lo peleo desde aquí. Es que tú no crees que la gente que sale de su país no defienda a su país. Tú no sabes que a mí me secuestraron tres veces. A mí y a mis hijos. Tú viniste a traerme a tu casa. Sí, sí, chica. Yo me voy a ir a tu casa porque no sé para qué tú me traes aquí para hablarme de nada, chica. Y esta cabeza hueca, ignorante, que no se ha leído ni medio libro, viene ahora a insultarme a mí en mi casa y injuriarme sabiendo que eso es mentira. En un momento en que mi país está pasando por una situación tan terrible. ¡Vete pa'l c***o! ¡P'l c***o me voy! ¡P'l c***o me voy! ¡Vas pa'l c***o! ¡Me largo de este c***o hueco! ¿Y sabes qué? No te agarro a p***o porque respeto a los mayores. ¡Ay, chica, cállate! ¡Cállate, estúpida! ¡Porque tú te crees que tú estás muy h***o, chavista de m***a! Sandra, que un cliente de él te pagó a ti para tener sexo. Yo no entiendo por este don nadie de dónde lo sacaron, ¿eh? Como que encima eso, como si que me conociera. ¿De dónde sacó eso? ¿Cuáles son sus pruebas? A ver. ¿Quién te dijo eso? Se lo dijo Sandra a Ninet, que este muchacho... O sea, que es vos, Pablo, y ahora, conversándolas todas. Pero es que por eso te lo quería decir. ¿Ah, sí? Y entonces, anda, ¿qué vas a hacer? Patricia, ¿qué vas a hacer? ¡Patricia! Fuiste tú. Tú es el que empezaste. ¿Por qué tú empezaste a decir todo eso? Oye. Para nada. ¿A ti qué barajo te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me vienes a ti? ¡No! ¡No me jodan! ¡Fuérate, nena! ¡Nena, no! ¡Nena! ¡Nena, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tá, pára, nena! ¡Atena, váte para allá! ¡Fuérate, viejas! Yo no sabía que iba a reaccionar así. ¿Por qué? ¿Qué quieres, chica, nena? ¡Tá, te traes! ¡Ay, marquera! ¿Qué quieres, chica, nena? ¡Ya! ¡Pero, dejad! ¡Ya vete para allá! ¡Eh! ¡Yo no quedaba! ¡Mira, mamá, niú! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Vete para allá! ¡Nada que nadie no sepa! ¡Vete para allá! Bueno, yo me imagino que tú vas a dejar entonces de decir que la señora aquí se acostó con tu marido. Tú eres la manager, la abogada. No, te estoy preguntando. Patricia, no haya que hacer para llamar la atención. No, ya, ya, ya. Cuida. No es eso. No, no, no. Pero, mi amor, si estamos hablando aquí chévere y tú estás metiendo... No, o sea, discúlpame, te estoy preguntando algo, eso es todo. Pero pregúntate a ti, Patricia, pregúntate a ti misma. No, te estoy preguntando. ¿Tú tienes un problema que te preocupa? Simplemente sí o no, ya. Ay, la verdad es que yo no estoy para sentarme a escuchar tanta basura. Todas se pelean, se hacen, dicen, se dicen y se sientan ahí a verse la cara como que son las grandes amigas y a escuchar las payasadas de la mimi. No, gracias. Yo no estoy para eso. Es que aquí todo es amor y todas las amigas. Yo tengo un peor. Ahorita mismo no estamos todas de amigas aquí. Es más, yo no sé ni yo qué hago sentada aquí. Porque realmente yo creo que... Yo no sé qué hago sentada aquí. No, 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 pero tranquila. No, es que yo... Imagínate, yo sentada al lado de esta señora. ¿Cómo yo voy a decir que nosotros no somos ni amigas? No, 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 no. Mi cartera, ¿eh? No, no, no. Es que yo no sé ni qué hago yo aquí. Ay, no, 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 no. Ahora vamos a ver en serio. Ahora vamos a ver en serio. Chica, ¿por qué me dice la de verdad y lo que pasó? Ya aclaran, ya Patricia lo que pasó. Hay algo más de qué hablar. Hay algo más de qué hablar. Ay, es que hay más. Sí, pero déjame comer, déjame... Yo quiero pensar que lo que viene es algo bueno. Porque si me voy a amanecer con esto así, imagínate. ¿Tú te acostaste con tu cuñado? Aquí no hay bandos. Yo no estoy en ningún bando. Entonces, tú no estás en ningún bando, pero... No, yo no estoy en ningún bando. Yo no estoy en ningún bando. Yo no estoy en ninguna guerra. Ok, yo no te estoy pidiendo que... Yo no voy a tomar partido por ningún lado o por el otro. Pero lo estás tomando. Porque no le puedo dar la razón. A ninguna de las dos le doy la razón. No, no, no. No puede ser. ¿Sabes qué? Yo soy imparcial. Yo soy imparcial. Te voy a decir una cosa. Le das la razón, le das la razón al no decir absolutamente nada y haberte quedado sentada ahí en vez de haberte levantado y haber dicho, ¿sabes qué, Mimi? Lo que estás diciendo es demasiado fuerte y yo no estoy aquí para sentarme aquí a escucharte tus mierdas hablar de una amiga mía. Pero no, te quedaste ahí y no dijiste absolutamente nada. Porque tú estabas ahí y tú escuchaste todo, ¿verdad? No, pero me lo estás diciendo y te estoy preguntando. Scarlett se tiene que decidir. O va a ser mi amiga o va a ser mi enemiga. O va a estar de mi lado o va a seguir oliéndole el culo a la momia de Mimi. Y vaya que qué asco, ¿ah? Me voy a ir. Ok. Porque prefiero no seguir sentada hablando con una persona que en estos momentos no deseo hablar. Porque siento que en el momento en que debiste haber sacado la cara por mí, no lo hiciste eso. No lo hice. Y eso, y eso, eso lo hubiera hecho por ti. Yo hubiera sacado la cara por ti porque lo he hecho. Ok. Gracias, Scarlett. De nada. Gracias. Muchísimas. Gracias. 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 Gracias.